Y para aquellos que les gusta la comparación, aquellos que les gusta comparar marcas de parlantes, aquí tenemos dos modelos que tienen ciertas similitudes con respecto a la gama de la marca, la 703 S2 y la Polk Monitor 70 de Polk, esta de Bowers. Es cierto que Bowers está por encima en marca de Polk, pero este es un modelo, el Moindor 70, es un modelo de la gama media alta de Polk, el 703 S2 es un modelo de la gama media alta de Bowers & Wilkins, las dos se parecen en su sensibilidad, hay únicamente un decibel de diferencia, también tiene muy parecido su rango de frecuencia y los watts que manejan. Así que vamos a escucharlas para que usted simplemente decida, van a ser amplificados por un receiver, por este Harman Kardon y vamos a tener como fuente un CD player. Así que vamos a tratar de escuchar las diferencias sónicas y usted siempre tiene la mejor opción y la mejor opinión. Ahora grabando con las Polk. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, me siento! ¿Y qué fue la diferencia sónica? Escúchelas con un audífono. Fíjense bien, no únicamente del volumen, porque las dos estuvieron en el mismo volumen. En la característica, la manera como reproducen los bajos, los agudos, la exactitud, la dinámica, el peso que tienen los bajos, etc. Y usted, por favor, dígame qué opina entre las Polk y las Bowers. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!